Tras las más recientes lluvias que se han dado en Quintana Roo, los moscos han comenzado a aparecer en ciudades como Cancún, por lo que ya se han realizado estudios entomológicos donde se indica el área donde personal de vectores debe trabajar con una brigada de control larvario, así lo señaló Melchor Ojeda, jefe de Distrito 2 de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2. Dijo que afortunadamente lo que han detectado es que el mosco presente es el Culex, que solo genera molestia sanitaria, no así el Aedes aegypti, que es el causante de dengue, psique y chikungunya. Afortunadamente, digo afortunadamente que la presencia del mosco ahora que está es el Culex que es la molestia sanitaria, mayormente ahorita estamos encontrando esa molestia sanitaria todo lo que es la Borampak, Puerto Juárez, Donceles, Lombardo, Corales, ahorita estamos haciendo unos estudios para la próxima semana hacer acciones de neumatización. Refirió que son 14 las personas destinadas a las brigadas de eliminación de criaderos y control vectorial. Asimismo, invitó a la población a mantener limpios patios y azoteas, pero igual a no automedicarse en caso de tener síntomas. Yo le pido a la población en general que nos ayude a mantener limpios sus patios, azoteas, eliminar todo aquel residente que pueda acumular hoy día. Y sobre todo, algo muy importante, no se automediquen. Si presentan piel, dolor de hueso, calentura, pueden ir a un médico y al médico determinará qué puede ser. Por favor, eso es muy importante, no se automediquen. Señaló que hasta el momento no hay casos confirmados de dengue, pues todos han sido probables, pero ninguno ha salido positivo a las pruebas. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.